Las cosas importantes de la vida, como el derecho humano al agua y al saneamiento, como la dice la copla para el cariño verdadero, ni se compran ni se venden. Y el último aplauso que yo pido a quien quieran aplaudir, que no sea para mí, que sean para los movimientos, para la red de agua pública, que lleva peleando la iniciativa ciudadana, que lleva peleando en las calles y que aquí recibe nuestro apoyo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.